Ya han pasado casi 5 años desde que subí la última parte de Desmintiendo Cosas Inventadas por el fandom de Sonic. Muchos se estarán preguntando por qué pasó tanto tiempo, pero en realidad, jamás pare de contradecir o poner en duda, las ideas erróneas que el fandom tiene con respecto a la franquicia. Como lo de que Sonic puede viajar en el tiempo, o lo de que Tails supuestamente se muere en el Sonic 2 de 8 bits. La diferencia está en que esos temas necesitaban una explicación más extensa, por lo que requerían ser tratados de manera independiente. En esta ocasión, traigo precisamente algunas ideas erróneas que he ido acumulando gracias a los comentarios que llegan a mi canal todos los días. Les pido por favor, que luego de este vídeo no anden persiguiendo a las personas que han dicho cosas similares a lo que verán a continuación. Si van a responderles, háganlo con amabilidad, y, sobre todo, respeto. De hecho, tampoco me gustaría que vean estos vídeos como la verdad absoluta o incuestionables, porque yo también tiendo a equivocarme bastante más a menudo de lo que parece. Y me gustaría empezar con eso, desmintiendo una tontería que dije en el primer vídeo de esta serie. Como algunos recordarán, mencioné que el planeta donde vive Sonic, no es Mobius, sino que es la Tierra. Eso está bien, lo que está mal es la explicación que di de dónde salió el nombre, y es una idea errónea que lamentablemente yo y muchas otras personas creímos en su momento. Me impresionó que hasta Evan Stanley, ilustradora y escritora de los cómics de Sonic tanto en Archie como en IDW, llegara a caer en el mismo malentendido. Según se explicaba en aquel entonces, el nombre habría surgido por un error de Sega América al malinterpretar las palabras de Yuji Naka. Este último al hablar sobre los caminos acá corchos de Emerald Hill, les llamaría Nuevos Mundos de Mobius. Acá se supone que es donde Sega América se equivocó, e interpretó que Mobius era el nombre del planeta, cuando en realidad Naka les llamó así porque esos particulares caminos estaban basados en la cinta de Mobius. Bueno, pues esa explicación está terriblemente mal. De hecho, el nombre característico de Mobius, es más viejo que el Sonic 1. Resulta que, durante el desarrollo del primer juego, en un intento de Sega América por establecer la historia de fondo definitiva de Sonic en regiones no japonesas, hizo unos documentos con una vasta cantidad de información sobre el edizo azul y su mundo. Entre esas cosas, se destaca el origen del nombre Robotnik, y por supuesto, el del planeta Mobius. Debido a que las series de televisión y los cómics se basaron en gran medida de estos documentos internos de Sega América, no es de sorprender que el nombre se extendiera tan rápido por todo el mundo. Tanto así, que incluso llegó a Japón gracias al juego de Sonic Speedball, pues en su manual japonés se sigue mencionando que el nombre del planeta del edizo azul, es Mobius. Lamentablemente ese nombre ha sido dejado de lado desde hace un buen par de años, la ocasión más reciente donde se llegó a utilizar fue este año en un crossover con Cartier de Rouge. Pero esto parece haber sido un error, porque tras unas actualizaciones, el nombre de Mobius fue completamente eliminado también. Me parece un poco triste, ya que me gustaría que por lo menos usaran ese nombre en algún spin-off. Pero bueno, dejando ese tema de lado, aún quedan más cosas por desmentir. Vamos con una sencilla que últimamente me ha estado llegando mucho en mi vídeo de las edades de los personajes de Sonic. Allí mencioné que las edades de personajes como Eggman y Vanilla son completamente desconocidas. Sin embargo, algunos hicieron el difícil y casi imposible trabajo de googlear por internet, edad de Eggman, y les salió que tiene 48 años. De esta manera, empezando una lluvia de comentarios que repetían exactamente lo mismo. No tomó mucho tiempo para descubrir de dónde había salido tan valiosa información, y digamos que es del lugar más confiable del internet. Wikipedia. Sí, algún listillo puso que Eggman tenía 48 años, y que además poseía un IQ de 600. No es la primera vez que alguien escribe cualquier cosa en la wiki y la gente se lo cree sin más. Pero bueno, el asunto es que casi todo lo relacionado con Sonic en la Wikipedia hispana está mal desde hace muchos años, y nunca nadie lo ha modificado. Yo lo veo como un caso en vano, debido a que siempre vuelven a poner las mismas tonteras una y otra vez, por lo que uno simplemente termina perdiendo su tiempo. Con respecto a la edad de Vanilla. Existe otra wikia, porque sí, cualquiera puede crear su wikia e inventarse cosas, en donde se menciona que Vanilla tiene 20 años y que tuvo a Crina sus 13 o 14 años. Obviamente, es falso, pero muchísimas personas se lo creyeron porque es lo primero que te sale si pones cuál es la edad de Vanilla por Google. Para saber si una página de Wikipedia, o cualquier wiki es fiable, siempre revisen las referencias. Si ven que ponen que la edad de Eggman es 48, y al lado tiene un número que te manda en que fuente oficial se mencionó dicha edad, pues eso lo haría valido, sin embargo, este no es el caso. Menos con lo de que tiene un coeficiente intelectual de 600, desde prácticamente el inicio de los tiempos se ha mencionado que el IQ de Eggman es de 300. En fin, pasando a otro caso les quería comentar algo de lo que ya hablé superficialmente en los vídeos de transformaciones, y es que la wikia gringa del Erizo Azul pone que el Tails y Nocules con escudo son ellos, en sus super estados. Lo que no me esperaba es que luego la wikia hispana copiara exactamente lo mismo, y con la triste excusa de que es porque Tails y Nocules utilizan la energía de las esmeraldas del caos, por lo tanto, si o si tiene que tratarse de una super forma. Claro, porque el hipermode de Sonic y The Fighters que utiliza 8 esmeraldas del caos, es claramente una super forma. Lo mismo con cualquier otro personaje que obtiene las esmeraldas, obviamente están todos en un super estado, no una transformación o una forma completamente distinta debido a que el poder de las gemas funciona de manera completamente diferente con los seres que la rodean. Sí, estoy siendo sarcástico. El argumento que siempre utilizan para considerar que Tails y Nocules están en un super estado es el hecho de que, en los archivos del juego, el modelo de estos lleva de nombre ST, y SK. Lo que les hace suponer que dice Super Tails, y Super Nocules, ya que aparentemente es imposible que la S, sea por YEL, que significa escudo en inglés. Justamente representando lo que llevan puesto. A ver, no quiero que me malentiendan, no estoy diciendo que sea imposible que en algún punto se haya considerado que eso pueda ser la super forma de manera oficial. Sin embargo, no deja de ser solo una suposición y una teoría. Acá, tanto en la wikia gringa como en la hispana, simplemente se afirma que es así y que es algo indiscutible. No importa que en la guía oficial de Sonic Heroes se mencione que solo el erizo está en su super estado. O que en la guía oficial japonesa se mencione que Tails y Nocules están en el hiper mode. Ni tampoco importa que en juegos más recientes como Sonic Mania, veamos que la super forma de estos sigue siendo la misma y no un simple escudo. Pero bueno, ya para no extender más esto, tanto la enciclopedia como Ian Flynn dejaron bien en claro que el escudo de Sonic Heroes no es la super forma de Tails y Nocules. All righty, here's a question from BigSmile. On the first TailsTube, Sonic says that Chaos Emeralds can make him gold and super fast and flying. Tails responds by wishing he was that cool. Does this mean Super Tails isn't canon? What about Sonic Heroes where Tails does use the emeralds to get a gold shield and fly? The gold shield is not a super form in the same way Sonic is a super form. Sonic is a full bodily transformation and he granted the shields to Tails and Knuckles. There is data within the game that fans have mined that seems to imply that it is a kind of super transformation. But we've seen what a super form can look like in the classic stuff and that was not it. No. So, it's not the same kind of transformation and it's not something that Tails can do on his own. Tails did not gain the super shield by himself. He was given that by Super Sonic. And even more frustratingly, Super Sonic gave a full on super form to Shadow and Silver in 06. Why didn't they just get stupid little shield? Something that I would like to mention is that, in reality, the super form of Tails never was part of the canon. Its only appearance was in Sonic 3 and Knuckles, and it was only an extra for if you had all the emeralds, but as we know, its story in solitary no is canon in the absolute. Aunque si les hace sentir mejor, en el universo de Sonic Mania, la super forma de Tails, así como la de Nicky y Ray, son completamente canónicas como se pudo observar en la cinemática final del modo en core. Quizás en algún futuro, lleguemos a ver a un Super Tails moderno, quien sabe. Con respecto a Knuckles, el si posee una super forma dentro del canon, ya que el final bueno de su historia solo se puede obtener con las esmeraldas del caos. ¿Por qué no ha vuelto a acceder a esa transformación? No se sabe con exactitud, pero en Sonic Chronicles se menciona la existencia de Super Knuckles. Y les recuerdo que este juego era canónico, pero terminó descanonizado por ciertos motivos que explique en otro vídeo. Bueno, la verdad es que ni siquiera es la única ocasión donde los fans se inventaron un nombre basados en los archivos del juego. Pasó algo similar con el jefe final de Lost World, al que le habían puesto de nombre Egg Crusade por algún motivo que a día de hoy desconozco, para después cambiárselo por Egg Robo debido a que en los archivos del juego se le encontró con ese nombre. Si bien la enciclopedia del edizo azul confirmó recientemente que ese sí que es su nombre, queda la duda de si eso siempre ha sido así, o si se ha cambiado por la influencia de los fans. Ya que es precisamente lo que pasó con el nombre del Metal Sonic The Knuckles Chaotix. Los fans llamaban a su forma gigante roja como Metal Sonic Kai, cuando ese era el nombre de la copia robótica de Sonic sin transformarse, porque significa algo así como Metal Sonic Resucitado. Pero ahora la enciclopedia hizo canónica la interpretación de los fans, y la forma roja se llama Metal Sonic Kai. ¿Qué por qué me quejo tanto de las wikis? Si vieron las partes anteriores, se darán cuenta que es muy normal que en las wikis se inventen algo, y que una parte del fandom lo termine creyendo, y luego lo anden repitiendo por todos lados. Como la supuesta transformación de Mega Knuckles. Lo que termina haciendo que mucha más gente acabe confundida. Por eso siempre fíjense en las referencias de una página. Si la referencia son ellos mismos o, una especulación de ellos, entonces duden. Y si la página tiene referencias, entonces fíjense si es que los lleva a una fuente oficial. En fin, lo siguiente de lo que me gustaría hablar son cosas que la gente cree más porque se extienden por el boca a boca, a que sea porque lo haya escrito alguien en una página. Como el hecho de que los Archicomics, Fleetway, Sonic Rivals, y cualquier cosa que no sea creada por SEGA Japón, no es oficial de SEGA. Muchos podrían creer que desmentir esto es innecesario, pero he visto y hasta he tenido extensas discusiones con personas que firmemente creen que cualquier cosa de Sonic, que no sea creado por SEGA Japón, no es oficial. Y simplemente no comprendo el por qué. No solo pasa con lo que crea SEGA América, sino también con cosas creadas por SEGA Europa o cualquier otra sucursal. La gente tiene que aprender que cada una de estas sedes son subsidiarias que pertenecen completamente a SEGA. Cada cosa que hagan es oficial, y pertenece a SEGA. Y con esto me refiero a todo, ya sean los cómics, series, y videojuegos. Así como también todos los personajes o elementos creados para esos medios. Ejemplo, Saliacorn y los Freedom Fighters, son propiedades SEGA. Ellos pueden usarlos cuando quieran. Y no, Penders no es dueño de más de 200 personajes de la franquicia. Eso también es falso, y tengo todo un video hablando sobre el tema. Pero ya que estoy con el odiado Penders, puede ser una persona muy cuestionable, pero en serio que han intentado echarle la culpa por todo lo que le pasa a la franquicia. Supuestamente el Sony no es canon, debido a que por Penders limitaron las relaciones entre los personajes. Cosa que nada que ver, lo mismo con las expresiones de Sonic. No gente, dejen de usar esa imagen como un ejemplo de lo que causó Penders. Ese dibujo fue creado muchos años antes de que ese tipo hiciera cualquier demanda contra SEGA. En serio, odienlo lo que quieran, pero no tiene nada que ver en esas cosas. Nuevamente, invito a que vean mi video sobre el tema, porque allí lo explico más detalladamente. Yo por mi parte he terminado en esta ocasión. Me quedan más cosas para desmentir, pero no quiero hacer muy largo este video, porque no sé que tan buen recibimiento tendrá. Como dije al inicio, estoy intentando resucitar una saga bastante longeva en el canal, y quizás el interés ya no sea el mismo. En caso de que deseen una cuarta parte sobre desmintiendo cosas del fandom, que tal si esta vez, la meta a alcanzar sean, 10.000 likes. Así que ya saben, revienten el botón de likes para alcanzar la meta. Sin nada más que decirles, me despido, nos vemos, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!